¡Ajá! ¡Operación Guerrero! ¡Pechugón! Compadre tenga cuidado cuando esté en el parrandón En lo mejor de la fiesta se presenta el pechugón Te saluda con cariño y te muestra estimación Y entre la chanza y la chanza se toma tu tabuerrón ¡Mira quién viene! ¡El pechugón! ¡Le pide plata! ¡El pechugón! ¡Le quita el trago! ¡El pechugón! ¡Ay, siempre se escapa! ¡El pechugón! ¡Ajá! ¡Se fue! ¡Se fue! Eres más pesado que un collar de melones ¡Ay, pero qué sabor! Si hay parranda con zancocho no lo sacan del fogón Se come la mejor presa y pide repetición Y cuando viene la cuenta y piden contribución Enseguida se te huela y el maldito pechugón ¡Mira quién viene! ¡El pechugón! ¡Le pide plata! ¡El pechugón! ¡Le quita el trago! ¡El pechugón! ¡Ay, siempre se escapa! ¡El pechugón! ¡Y se fue! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Agárralo! ¡Tiene más pechugón que un ciento de alquina! ¡Tanto para los muchachos del pechugón! Desde lejos se conoce al gorrero pechugón Brincando como un conejo cuando ve un trago de ron Nunca tiene un cigarrillo ni tiene con qué comprar Pero si tiene palabras pa' poderte embolatar ¡Mira quién viene! ¡El pechugón! ¡Le pide plata! ¡El pechugón! ¡Le quita el trago! ¡El pechugón! ¡Ay, siempre se escapa! ¡El pechugón! ¡Eh! ¡Oiga! ¡Ale, bolota y bolota! Hola, bolota! ¡Eh! ¡iversito! ¡Viva, bolota y bolota! ¡Viva, bolota! ¡¿Viva, bolota y bolota! Para. BTERO, BILOTO B幫 Chiffin ¡Viva, bolota! ¡FI嗎! Siga la.: Siga la consejera Gracias.